Queremos felicitar al dominicano José Ramírez por conectar su honrón 150 en su carrera y el número 23 de la temporada cuadrangular que le conecta al lanzador zurdo de los Toronto Blue Jays, Brad Khan, reciente incorporación desde los nacionales de Washington en el décimo episodio para darle la victoria a sus indios de clima en las cinco carreras por dos frente a Toronto Blue Jays en el Roger Center Stadium. Así que muchas felicidades para el dominicano José Ramírez, quien conecta su honrón 150 en su carrera, el cual te dejamos a continuación. Para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva, suscríbete a nuestro canal y regálanos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!